Al IBEX 35 se le ha olvidado subir el selectivo que hoy se ha dejado un 0,42% ha encadenado nueve sesiones consecutivas con caída. Su mayor racha bajista desde diciembre de 2015 cuando encadenó 10 sesiones en rojo. El IBEX 35 no ha sido capaz de cerrar en verde en todas las jornadas que llevamos del mes de noviembre por lo que están en riesgo los 10.000 puntos. Hoy ha cerrado por encima de este nivel psicológico en los 10.049 puntos. Siemens Games ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída superior al 3%. La compañía que anunció la semana pasada el despido de 6.000 trabajadores en los próximos tres años ha comunicado que los despidos en España serán 408 personas, 340 durante este ejercicio fiscal. Por su parte técnicas reunidas ha sido el segundo valor con mayor caída en el IBEX 35. El viernes presentó sus cuentas y cayó un 17%. Este lunes varias firmas han recortado sus valoraciones. A pesar de estas caídas la gran protagonista ha sido Colonial que se ha dejado un 2% en el IBEX 35 después de que haya lanzado una OPA contra Axiare que ha subido un 12% en el mercado continuo. Colonial ha comunicado que posee un 29% de su capital. El resto de bolsas del viejo continente han cerrado en rojo y Wall Street cotiza con subidas moderadas. Por otro lado el petróleo ha vuelto a marcar máximos de más de dos años mientras siguen las previsiones de que la OPEP va a aumentar el recorte de producción más allá de lo previsto. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.